Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, perdí a 3 kilos. Voy a apagar el troll porque se va a meter a los palos, ah, buen robalo, qué buen robalo, man. Hola a ver amigos, esto es lo que andábamos buscando, esto es lo que andábamos buscando. Lo que es un reto de venir y preparar algo al mar se está convirtiendo en uno de los mejores días de pesca que he tenido hasta el momento. Este hueso le está pegando duro, hueso ojo rojo, le está pegando duro a los palos y robalos. Estuvo buenísima la vuelta, buenos robalos, buenos pargos. Mi plan era venir solo por algunas cuantas piezas e irme rápido a preparar ese preparado que traigo. Bueno amigos, pues así quedó el molcajete, ahí quedó el molcajete listo ya, camarón fresco, lo más fresco no se puede con el robalo también recién sacado. Y pues con una cervecita, vamos a ver cómo quedó. Un pedacito de gallo, un pedacito de camarón. A ver, vamos a ver eso. No, no, no. Aquí andan los palitos, aquí andan los palitos, aquí andan los sobre un camarón. Se mete a los palos, se mete a los palos y me pregunta un amigo una vez, oye porque le mueves tanto al troll, por qué tanto con el troll me dicen amigos, por eso, porque tengo que mover el troll para salirme de los lugares peligrosos. Yo creo que se desgaste este animal, vamos a tener que arrimarnos por el corricán a ver si lo rescatamos. Hola que tal amigos, muy buenos días, de nueva cuenta en Los Cesteros, después de un paseíto por las partes abiertas, mar abierto, fabricar los jigs y darles un cale, nos vinimos de nueva cuenta a calar los Hungry Walker, los señuelitos que yo saqué paseantes, ahora los vengo a calar, vengo a darle un cale al 100% a los Hungry Walker, ahí traigo el verde, que la vez que fuimos a Culiacán no fue muy bien, tengo pendiente otra ida con el camarada Manuel, pues aprovecho por volverme a disculpar, pero pues ni modo, cosas que pasan, pues camaradas, aparte de eso traigo retos, este día quiero preparar algo especial, quiero hacer un pesca y prepara, para eso ando buscando ahorita un buen robalo o un buen parguito, o algunos buenos parguitos para seguir repartiéndole a la raza, muchos me dicen, oye deberías de liberarlos, la gente necesita el pescadito también, hay mucha pesca ahorita, gracias a Dios, ya empezó la temporada del camarón, pues camaradas, así como vieron ahorita, así están los ataques, pocos, pero animales grandes, vamos a buscarlos y vamos a hacer un pesca y prepara una sorpresa que les traigo ahí, que pues ya se me está haciendo agua la boca de lo que estoy, ahí traigo el kit de los segundos auxilios, viene de la parte de abajo, ya no se ve, pero ahí traigo el kit de los segundos auxilios, camaradas, acompáñenme en este video que va a estar bueno, se tiene que poner bueno, porque ya en ese primer ataque nos dio un buen animalón, pero no se quiso prender bien, nos ganó el paso para el mangle, pero vamos a seguir buscando entonces, acompáñenme, bienvenidos, vámonos, bueno pues ahorita el atricón que me dieron fue con el, con el Hungry Walker color hueso, vamos a seguirlos buscando, es un punto muy bueno este, hay actividad de carnadita, pues vamos a ver si se da algo más, estoy tirando con el, con el carretito Tatula 200, estoy tirando con una vara de la Shimano Soyorn, de 10 a 20 libras de aguante, una varita de 6, de 6 pies, una varita de 6 pies, para los camaradas que tienen referencias de los equipos, aquí comió un camaroncito, aquí comió un camaroncito, posiblemente en la caída del corricán, no sale, uy que buen animal truena allá abajo, anda un animalón allá abajo buenísimo, porque andan comiendo camarones todavía, ahí está, ahí está, el primero, el primero, el primer parguito, primer parguito con el, hueso, Hungry Walker a ver, vamos a ver este parguito, están comiendo animales buenos ya, este es el primero, parguitos de buen tamaño pues está funcionando el Hungry Walker, de hecho trabaja muy bien este señuelo, me gustó mucho su forma pues vamos a seguir por los grandes, allá adelante anda brincando un pargón grandísimo, a ver si lo alcanzo, a ver si lo alcanzo ahí está, ay, en cuanto cayó en cuanto cayó lo prendió, pero no se agarró bien están ahorita las sorpresas, la caída, les cae la comida y pum, tiran el agarrón vamos a hacerle otra lucha hasta allá, a ver si cae ay que buen animal, que buen animal se prendió, que bonito animal, está buenísimo este pargo en este pargo si está bueno, perdida kilo y medio, está buenísimo está buenísimo el parguito este, allá anda brincando por otro camarón, otro mira, que buen parguito, que buen parguito, vamos a ver con el Hungry Walker hueso, la verdad es que ahorita los están cachando los pargones que buen pargo, sin red, va para arriba mira nomás, camaradas, funcionando los Hungry Walker, con este parguito muy bien pasadito de kilo, un kilo, pero buenísimo, dio un ataque precioso ahí arriba pues ahí están, ahí están los Hungry Walker, funcionando a la perfección aprovechando la actividad del camarón camaradas este día y como les digo, traigo un buen reto este día, una buena botana de perdida de pargo se va a hacer ay que buen animal, me lo pateó nomás nomás lo pateó ahí está, ahí está, que buen parguito, que buen parguito pelea como los grandes este parguito ahí viene, viene, ni cuenta se da que viene clavado pero ahí viene, buenos pargos se están jalando estamos en el momento justo ahorita puro pargo quilero casi, de buen tamaño y este se agarró, bien agarrado se prendió muy bien con el anzuelito ahí soltó ahí soltó, uno más para la colección y para el reparto la verdad es que uno de los pargos ahorita vomitó como que vomitó algo, le volvió la panza y traía una liceta pues anda comiendo de todo ahorita ya anda en el punto en que empieza, deja de comer un poco camarón también y ataca todo lo demás antes era puro camarón, camarón y las pescas eran malas cuando lo traías camarón o algún señor lo que lo imitara pues ahorita ya está activándose un poquito más con todo el tipo de carnada ahí está, ay que buen animal ni cuanto cayó ni cuanto cayó va para afuera, va para afuera un parguito bueno un parguito quilero puro quilero está saliendo ahorita ahorita pelea el parguito vente, 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 vente está buenísimo este pargo también, está buenísimo este pargo también puro pargo kilo, kilo pasado casi kilo y medio muy buenos ahí está el siguiente parguito vámonos por otro porque está buena la pesca hay que aprovecharla ahí están los parguitos camaradas ahí están los parguitos les comentaba que hay una temporada aquí donde yo pesco que empieza la actividad del camarón hay mucho camarón y muchas veces que la pesca no es buena es cuando está más activo solamente por el camarón si no traes camarón pues no hay buena pesca o algún señuelo que lo imite como en el caso pasado con el plópez le saqué algunos señuelos ahora como que está en esa transición el pargo en que se está alimentando de todo ahorita el cuarto o tercer pargo saqué un parguito que devolvió la pan se trae una lisa ahí adentro un poco desintegrada entonces ya como que anda haciendo la transición de camarón a liceta ya como que el pargo anda dándole parejo anda agarrando con todo pues ahorita es por eso que nos está dando resultado el Angry Walk Angry Walk vamos a seguir paseándolos un poquito a los paseantes de Angry Walk con el hueso vamos a darle carrilla vamos a seguirle la verdad es que hay mucha mucha actividad la verdad es que ahorita se presta para una buena pesca el día está especial la marea tiene una subida muy leve y pues hay que aprovecharla pero todo el tiempo se nos dan estas mareas y estas pescas aquí el R1 aquí el R1 está chico pero pero jaló ya jaló te demostraba chico parecía chico ya trago otro adelante está de buen tamaño está de buen tamaño no está tan chico vamos a riarnos un poco buenos pargos hay güey qué buen animal trono ya por un camarón vamos a ver si agarro con el curricán algo ahí está ahí está ese es el problema aquí aquí el problema es que se meten a la raíz un robalo un robalito un robalito un robalito un robalito es lo que andamos buscando un robalito un robalito un robalito este papacito este papacito ya se hizo el reto ya se hicieron los callos vimos que trago un animalito bueno allá adelante y pues le hicimos la lucha y camaradas están puestos los callos con el hungry walker color hueso pues camaradas esperemos que haya otro más grande todavía pero este ya está para el reto vamos a seguirle buscando algún animalito bueno qué bueno que se dio un robalito las primeras pues salió el robalito prometido este para los para el preparado que traemos camaradas se van a sorprender con ese preparado vamos a seguir buscando robalitos y buenos pargos ahí está qué buen animal era un robalón ese era un robalón ahí está ahí está este robalo este robalo está buenísimo está buenísimo está buenísimo perdía 3 kilos o 2 pero está bueno está bueno es robalito es robalito es lo que les digo aquí andan aquí andan voy a apagar el troll voy a apagar el troll porque se va a meter a los palos buen robalo qué buen robalo qué buen robalo lo vamos a cansar un poco vamos a cansarlo un poco vamos a cansarlo un poquito porque está bueno mira qué buen robalito lo traigo de un cachetito este robalo ahí está ahí está qué buen robalo hola a ver amigos esto es lo que andamos buscando esto es lo que andamos buscando estos animalitos andamos buscando qué les parece un robalo como de casi 2 kilos y medio ponle casi 3 kilos buenísimo con el angry walker hueso pues esto es lo que andamos buscando amigos bonito animalón bonito animal lo que es un reto de venir y preparar algo al mar se está convirtiendo en uno de los mejores días de pesca que he tenido hasta el momento ya había tenido muy buenas pescas en este estero no se habían dado tan buenas últimamente pero esta vez yo digo que es debido a la transición esa la transición de que ya andan atacando de todos los animales igual los pescadores comerciales están más enfocados en capturar camarón dejan un poco el escama y nos dan la oportunidad de calar los señuelitos este hueso le está pegando duro hueso ojo rojo le está pegando duro a los a los parguitos y robalos esperemos más vamos a seguirlos buscando ahí está ahí está venía tronando muy bonito pargo tiene que ser pargo tronó la guijada muy bonita el pargo 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 bueno ya ha tenido rato que no nos jalaban pargo están buenos los parguitos todos están del mismo tamaño bueno pues ya le dimos la primera vuelta estuvo buenísima la vuelta buenos robalos buenos pargos y hay oportunidad de agarrar otros cuantos animalitos más estamos viendo si le pegamos bien a esta pesca y hacemos dos partes de este video la verdad que está buenísima la pesca mi plan era venir solo por algunas cuantas piezas e irme rápido a preparar ese preparado que traigo pero que les parece si le pegamos una buscadita más y si se vuelve a poner activa la pesca cabradas para no hacer muy largos estos videos vamos a compartirles la pesca y la preparación en un segundo video eso es dependiendo como se ponga la actividad ahorita si no quiere jalar ya bien pues nos vamos de una vez y preparamos y hacemos un solo video de estas buenas capturas de este buen día de pesca pero a mi me gusta compartirles más de pesca compartirles muchas cosas de lo que vivo al diario y hacerles un video muy corto de pesca y luego la preparación se me hace un poco algunos les gustará algunos no pero camaradas eso es lo que les quería comentar si hay buena pesca en esta siguiente vuelta que de vamos a tratar de sacar dos videitos y pido mis disculpas porque a veces que los dejo ahí como quien dice picochas decimos nosotros o continuará decimos pues vamos a seguir pescando un ratito más esperemos si se ven más animales para repartir pesca para preparar una buena botana una sorpresa que les tengo para preparar y camaradas si esta es la primera parte por favor no se pierdan la segunda parte todo depende de cómo se ponga la actividad un poquito más si acaso ojalá más me quedo más tirándole a los pargos y tengo más que compartirles vamos a seguir camaradas buscándolos otra vez vamos a iniciar desde el principio ya valga redundancia vamos a buscarlos y ojalá llegue algún otro robalo más algunos cuantos pargos más hay que sí para compartir con la raza vámonos imposible agarrarlo ya no hay espacio qué buen animal cabrón qué buen animal me jaló ahí en corto vieron eso vieron eso las patadas que le dieron ese robalo ese robalo ese robalo bueno amigos aquí están los pacientitos los hungry walkers saqué cuatro colores este color verde muy llamativo hasta para la lovin este especial y saqué un naranja el green tiger es este fight tiger el hueso que es el que le pegamos una buena con los huesos y el iceta que esta vez no probamos porque el agua estaba un poco turbia pues amigos está cumpliendo pues este pequeño reto que me formule este día de venir a pescar un rato y de echarme una buena botanita camaradas y compartirles pesca y prepara vamos a ir ahora a buscar la otra parte el otro complemento del platillo que queremos preparar ahí vamos a hacer un aguachile un aguachile típicos los aguachiles de Sinaloa de algunas otras partes pero en Sinaloa se preparan unos aguachiles muy buenos pues les voy a compartir cómo voy a preparar yo mi aguachile hubo robalito hubo pargo lógico que de robalo la mejor carne para los callitos fresco el cevichito robalito pues vamos a ir a buscar ese complemento camaradas a ver si encontramos camarones vamos a ir con los camaradas que andan en la pesca del camarón ahorita vamos a ver si nos venden un poco de camarón y a preparar ese aguachile camaradas este día estuvo especial estupendo vámonos a buscarlos y vámonos por ellos ahí está que buen animal que buen animal con el vino con el medio agua con el vino con el hueso ahí está vamos a ver un parguito un parguito un parguito no nos quisimos ir sin calar el vino un parguito no nos quisimos ir sin calar el medio agua que entrega vamos a tener hombre ahí van los 200 bolas le falta le falta ahí embarramos Ahí amarramos Bueno amigos Ya estamos aquí, ya fuimos al estero y venimos Aquí está el robalito que sacamos Uno de los medianitos, yaquilero Conseguimos algunos camarones como se dieron cuenta con los camaradas Aquí el reto es preparar un molcajete Un aguachile, pues a mi estilo, al estilo de muchos Lo preparan de mil y una manera Los aguachiles, aquí en Sinaloa Es un platillo típico al ir a los mariscos Pues camaradas, vamos a preparar un aguachile Pero vamos a preparar un aguachile En una manera especial Me conseguí un molcajete Y vamos a hacer un molcajete aguachile Vamos a mezclar cayito robalo Y camaroncito fresco Y a darle camaradas, que es a lo que venimos A cumplir con este reto de prepararnos una botanita aquí Acompáñenme Bueno camaradas, pues nos quedamos en una pequeña cueva aquí Una pequeña sombra que hay En una de las playitas características De aquí, Topolobampo Bueno camaradas, pues tenemos todo listo Tenemos el pescadito que se nos dio, gracias a Dios Tenemos los camarones que conseguimos Trajimos unas tostaditas Vamos a ocupar un pepino Vamos a ocupar una cebollita morada Y vamos a ocupar pues, herramienta principal Que va a ser el molcajete Vamos a ocupar este molcajete Voy a dar las bolsas aquí La basura Bueno, todo lo que tenemos en el kit de los segundos auxilios Un clamato Esta salsita Salsita el pirata Camarada, Mario Enrique Gómez Le facilitó esta salsita Él las prepara Él tiene un negocio de comida de mariscos y sushi Aquí en la ciudad de los mochis Todos los camaradas de aquí de mochis Le recomiendo esta salsita Ahorita la voy a llevar y a ver que haces con ella Pues vas a ver, Mario Vamos a hacer milagros con esta salsita Salsa el pirata Él les voy a compartir su cel y toda la cosa Ahí en los comentarios Por si acaso a alguien se interesa Pues está sabrosísima esta salsa Traemos limón Traemos chile de árbol Traemos algunos chiltepines secos Sal, pimienta Él lo hace Es lo típico de esta preparación Pues vamos a empezar camaradas primero Pelando camarones Fileteando el pescado Para empezar a preparar esto Bueno, pues empezamos pelando un poco de camarón Vamos a empezar a pelar los camarones Yo creo que con eso es suficiente Porque pues vamos a botaner una botanita Aquí le vamos a mezclar filete de robalo Se va a hacer bastante La verdad que no es tan fácil Limpiar el camarón nuevo El camarón crudo Bueno, batallamos un poco Pero ya lo logramos El camarón ya está pelado Vamos a dejarlo enjuagadito Aquí el camarón con agua dulce Y ahorita seguimos con el pescado Vamos a seguir con el pescado de una vez Vamos a quitarle un filetito nada más El otro lo vamos a guardar así Porque nos lo vamos a llevar a la casa Ya le vamos a seguir Aquí vamos a preparar un filete nada más De este robalo Bueno, este es el filete Cuero ahí Este filetito va a ser el robalito Que nos vamos a botanear Vamos a pegarle una enjuagadita Con agua dulce Y el pescadito este lo vamos a echar al hielo Bueno, pues ya tenemos el filetito del robalo Ahora hay que hacer cachitos Para empezar a trabajar aquí en el mocajete Para dejar listo esto Vamos a ir poniéndolo en esta En esta vasijita del robalo Que vayamos Los callitos que vamos a sacar Vamos a ir poniéndolos ahí Vamos a guardar la bolsita Que no se huele Vamos a echar los filetitos ahí Puro callito robalo Bueno, ya quedó Ya está lavado Vamos a dejarlo aquí en esta vasijita Bueno, pues aquí está el mocajete Trae mochilito pico de pájaro Vamos a echarle unos pedacitos de chile Y vamos a empezar a trabajar en el molido de estos chiles Con todas las amiguitas los voy a moler yo Vamos a echarle también unos chiltepines Va a quedar bien bravo este Este preparado Vamos a moler bien bien todo lo que le echamos aquí Bueno, el chile es suficiente Vamos a seguir moliendo Y vamos a echarle sal Un poco de pimienta Suficiente con eso Un poquito de sal Suficiente Y aquí traemos un diente de ajo ¿Qué onda amigo? Ay yo Ando haciendo botana aquí Ahí nos andan visitando los amiguitos Mira Medio diente de ajo Y vamos a seguirle moliendo todo lo que le echamos aquí Vamos a moler la sal Pimienta Los chiles Chile de árbol Chiltepín Sale un aguachile bien chingón Vamos a partir una cebollita morada aquí Vamos a cortar unas rebanaditas Muy muy delgaditas A ver si se alcanza a distinguir ahí con Unas rebanaditas muy delgaditas Pero las vamos a moler junto con los chiles aquí Suelta el jugo con el chile La sal La cebollita esta Bien machacadita Bueno vamos a rebanar otras cuantas Para ponerle un poquito de cebollita más crudo encima Pues para agregarle lumbre Vamos a agregarle Chile serrano Un chilito serrano Vamos a cortar unos pedacitos de chile serrano La verdad que esto va a hacer fuego Vamos a poner aquí Chilito serrano Y a darle también con los chiles serranos Bueno pues ya tiene jugo esto Pero también le vamos a echar limón Vamos a exprimirle algunos cuantos limoncitos A esta mezcla les vamos a echar Limoncito Limoncito que te pasa Esca la basura ahorita la juntamos Y este va a ser un molcajete de agua chile Que Cuidado Vamos a ver como anda de sal Vamos a exprimirle otro limoncito más Bueno pues ahora lo que sigue Vamos a echarle los camaroncitos Pero para esto los camarones Teníamos que haberlos cortado Y haberle sacado la avenita Eso no lo hicimos Pero lo vamos a ir haciendo en el proceso aquí Primer camaroncito La verdad que es una preparación fácil y rápida Teniendo todos los ingredientes Vamos a echarle esos cuantos camaroncitos Y vamos a echarle un poco de pescado De robalito Cayo de robalo Vamos a ir batiéndole Para que se vaya curtiendo Con el jugo de limón Que le echamos a esto Los camarones con los callitos Ahí está quedando el agua chile amigos La verdad que es mucha comida Para mi solo Pero Vamos a juntar estos camaroncitos Nada más vamos a preparar este poquito Porque es bastante animal Es bastante pescado Camarones Bueno A lo que resta esto Es ponerle cebollita encima Vamos con el pepino camaradas Vamos a partir un pedacito de pepino Para mezclarle Va a ser un pedazo nada más Porque es mucho esto Bueno ya tenemos listo el pepino Aquí también La cebollita Ya tenemos curtiéndose El camarón con el pescado Con el robalo Pero todavía faltan Algunos ingredientes No creen que esto va a quedar así Bueno pues aquí es donde entra La salsita del amigo Mario Pues Es la salsa del pirata Para mariscos y sushi Vamos a mezclarle un poquito De salsa negra Y esta que prepara mi camarada Mario Enrique Un buen chorro de esta salsita O sea que esto es pura lumbre Y a esto le vamos a agregar Un poquito de clamato Un poquito de clamato Y vamos a pegar una batidita Y ahí va quedando el molcajete Bueno aquí es cuando ya le podemos Echar los pedazos de pepino Y la cebollita morada encima Espero y no se me olvide nada Siempre se me olvida algún ingrediente Y esto Lo vamos a mezclar Bueno curtido ya está Ahora falta el visto bueno Bueno amigos Pues así quedó el molcajete Ahí quedó el molcajete listo ya Camarón Fresco Lo más fresco no se puede Con el robalito también recién sacado Ahora vamos a probarlo camaradas Y pues con una cervecita Vamos a ver como quedó Un pedacito de camarón Un pedacito de camarón A ver vamos a ver eso Está riquísimo la verdad Enchilosito como debe ser Como debe ser un aguachile Bueno ahí les va camaradas Vamos a ver Bueno amigos La verdad que quedó Riquísimo el aguachile ese Pocas veces hago esos tipos de preparados Pero esta vez ameritaba Ya tenía ese antojo de preparar ese molcajete Con robalito Con camarón Fresquecito Agradeciendo a mi amigo Mario Enrique Gómez Por la salsita el pirata Está riquísima la salsita Le agregó un saborcito Una mezcla de No sé que le ponga Tiene su receta secreta Pero entre la salsa china Y todo lo que le mezcla ahí Pues camaradas Este fue el video del pesca Y preparo un aguachile ahora Ahora preparamos un aguachile Espero les haya gustado Y de las paradisiacas Pequeñas playas Ya empezó a llegar gente Estos lugarcitos Yo cuando llegué estaba muy tranquilo Ya necesita gente Y pues nos vamos a acabar el El molcajete Porque ya nos quedó un robalito Nos quedó camarón en la cubeta Para ir a compartir con la familia Camaradas Un gusto saludarlos Síganse suscribiendo al canal Camaradas Para más videos De pesca De prepara De fabricación De pintura Camaradas Su amigo Guadalupe López De Lo Fich Lures Tienen mi página de Facebook Y Lupe Lo Fich En mi canal de YouTube Disculpen ya se me subió la cervecita Vamos a seguirle con el chico Y lo cito esto A disfrutar Lo hermoso de este lugar La bahía de Topolobampo Por un lado la cueva Por el otro lado la bahía Vámonos Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!